Un buen año primero, Liliana, no lo haya visto este año. ¿Por qué no me cuenta cómo ve este proyecto? Usted lo está apoyando en estos momentos. ¿Su colega podrán seguir sus pasos? Pues yo estoy todavía cuidadosamente optimista que sí, vamos a poder lograr este sueño realizado y que sea este año. El presidente de la Cámara, John Boehner, ha dicho claramente desde hace mucho tiempo que ellos no van a aceptar el plan del Senado porque es un plan masivo lo vamos a hacer pedazo a pedazo, empezando con Seguridad en la Frontera, con lo que queremos es, yo personalmente, un camino hacia la ciudadanía, legalizar a todas las personas que sean residentes y que sean ciudadanos, eso es a largo plazo, pero vamos a hacerlo pedazo a pedazo. Lo primero es Seguridad en la Frontera, ahora al fin de este mes los republicanos van a estar en una reunión privada, algunas veces va a estar público, donde vamos a tener unos principios de inmigración. Yo quiero mucho más, yo quiero que ya estemos debatiendo la ley y para pasar un proyecto porque ya las personas dicen hasta cuándo vamos a esperar. Hay indudablemente, muchos dicen hasta cuándo. Iliana, nuestra audiencia, la mayoría se encuentra en Latinoamérica, pese a que tenemos muchos también aquí en Estados Unidos, para poner en contexto lo que usted estaba aprobando, lo que estaba mencionando de Boehner y lo que dice de la Cámara Alta, de la Cámara del Senado, que aprobó este plan S744, es un plan que incluye un camino a la ciudadanía para indocumentados que están en el país desde antes, si no me equivoco, el 31 de diciembre del 2011, y carecen de antecedentes criminales. Boehner dice que esto no le interesa. ¿De qué manera se podría cambiar usted cuando habla de paso a paso, parte por parte? ¿Cuáles son las partes más viables que tengan mayor aceptación entre sus compañeros, entre sus colegas? Muy buena pregunta. Eso es precisamente lo que queremos hacer. Primero es tener mejor tecnología en la frontera entre los Estados Unidos y México, para asegurar que esto no se pueda repetir, porque tuvimos un proyecto ambicioso en los años últimos de los 80, gracias al presidente Ronald Reagan. Muchas personas pensaron, eso fue amnistía, o sea, le estaban dando un regalo tremendo a las personas que habían violado la ley. Ese es el sentido en la Cámara. Así que lo que quieren es tener mejor tecnología, tener más agentes en la frontera. Segundo es verificar el estatus de la persona, para no criminalizar la persona que le quiere dar un trabajo a ese inmigrante. Tener un sistema de computadoras para saber bien quién es legalmente, quién es un delincuente. Acuérdense que las personas, si son delincuentes, los vamos a deportar. Y también otro proyecto que vamos a hacer es el proyecto de los soñadores, los dreamers, que es para los muchachos que llegaron a los Estados Unidos cuando eran pequeños. Y este es el país de ellos, se han criado aquí, legalizar el estatus de ellos. La pregunta clave es, ¿vamos a hacer solamente legalización o vamos a también ofrecer residencia y ciudadanía? Muchos no quieren hacerlo todo, yo sí. Usted quiere hacerlo todo. Y le hará un tema que le interesa mucho a nuestra audiencia también, y me gustaría que usted me lo clarifique. El legislador Dero Lisa, él habló de un respaldo a una ampliación de la cuota de visas H1B, que es para los trabajadores profesionales que estén calificados, y permitir que extranjeros graduados de universidades estadounidenses puedan optar por la residencia legal permanente. ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta del legislador Isa? Bueno, eso es un proyecto bueno, merece estar estudiado, y si tenemos los votos lo vamos a pasar. Pero más me preocupa, no ese profesional que tiene tantos talentos, que puede ir a cualquier lugar del mundo. Los que necesitamos ayudar son las personas humildes, las personas que puede ser que no tengan un resumen tan valioso, pero son valiosos porque son seres humanos. Así que debemos tener compasión con todas las personas, si queremos los más inteligentes, los que tienen los títulos universitarios, pero si uno no es graduado de una universidad, no debe ser discriminado. Así que es bueno pasar estas visas para especialistas, pero tenemos que tener más compasión para los otros también. Pero Eliana, a propósito de la compasión, analizando y debatiendo el tema de la inmigración ilegal en distintas partes del mundo, dice que precisamente esta gente necesitada viene aquí a Estados Unidos de una manera ilegal, de una manera irregular, para decirlo de alguna manera, porque no hay un proceso legal que ellos pudieran encontrar que se les abra la puerta de Estados Unidos. Se está hablando de la solución de los que se encuentran acá, casi 15 millones que están en una situación irregular. Pero ¿qué sucede para esas personas que ven aquí en Estados Unidos como una tierra de ensueño, una vida mejor y quieren venir? ¿Tendrían la posibilidad, porque también se está hablando que hay un aumento de las cuotas de targenza de residencia que quieren que aumente? ¿Esa sería una posibilidad que se le podría abrir la puerta a las personas? No que están adentro, que es un problema que tienen que solucionar. A los que quieren venir acá me refiero. ¿Cómo pueden hacer, Eliana? Yo creo que eso sería un proyecto lógico que tiene sentido común aumentar el número de visas para las personas en el extranjero para que puedan entrar legalmente. La mayoría de los casos que tenemos aquí de personas que ya no son documentados son personas que entraron legalmente, pero se quedaron después que la visa se había vencido. Así que cuando uno aumenta el número de visas para ofrecerle al extranjero para que vengan, uno de los problemas que tenemos es que después entran, la visa es por cierto tiempo, vamos a decir, 5 años o 10 años y después se quedan de todas maneras. Así que tenemos que regular no solamente la entrada ilegal en la frontera, sino también las personas que vienen aquí y sobrepasan el tiempo de la visa. Ese es el problema más grande que tenemos. Ya están aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo resolver esa situación? Lo queremos hacer con sentido común y también con compasión. Yo creo que los republicanos, el speaker de la Cámara, John Boehner, es clasificado incorrectamente como una persona anti-inmigrante. No es así. Yo creo que él quiere lo mejor para este país, igual que los inmigrantes que están aquí quieren lo mejor para este bello país. Y Liana, no quiero abusar de su confianza.